Gracias. El programa de la actividad tendremos ahora la presentación del libro La Memoria de las Rocas, Artes Rupestres en la República Dominicana, que será introducido por Carlos Andújar Percival, así que lo invitamos a pasar. Y Carlos Andújar es graduado en Sociología por la Universidad de París, en Francia, especialidad, tiene Historia de América en la Universidad de Sevilla y en Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Fue director del Museo del Hombre Dominicano y del Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Santo Domingo, asesor y curador del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, editor de Ciencias Sociales de la Editora Española de Libros de Textos Santillana y del Ministerio de Educación Dominicano. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Muchas gracias al director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, España. Y vengo en representación de la Fundación Eduardo León Jiménez y el Centro Cultural Eduardo León Jiménez y de la Fundación García Arevalo, a poner en circulación esta obra que fue apadrinada, apoyada por estas dos instituciones. Cada una de esas instituciones, cada una de esas instituciones posee colecciones arqueológicas de cerca de 3.000 piezas, cada una posee museos de exposición, de puesta en valor de esa colección. Y a propósito del tema de esta Feria Internacional del Libro de Madrid, viene precisamente este motivo de poner en circulación la obra La Memoria de las Rocas, Arte Rupestre de la República Dominicana, del arqueólogo Adolfo López Velando, quien acaba de presentar una excelente exposición sobre el arte rupestre dominicano. El arte rupestre es una de las formas de expresión más significativas del arte primitivo o tribal, por ser parte relevante de la memoria gráfica de las culturas ágrafas. Su arma espiritual e intelectual traducida en una grafía compleja, en ocasiones abstractas o geométricas, a modo de caracteres y signos esotéricos, o bien en imágenes estilizadas de formas humanizadas o animalistas, que simbolizan escenas rituales o actividades de caza. Su preservación y estudio es indispensable para una lectura de estas representaciones propias de las sociedades originarias, que faciliten recuperar su memoria social, su cosmogonía, talentos y destrezas creativas. Reflejo de sobriedad y reverencia, el arte rupestre encontró en las cavernas su nicho de inspiración para tener un diálogo introspectivo, aislado del grupo, en una intimidad social con miras a traducir su mundo interior a través de un lenguaje semiótico, basado en la creación de figuras y símbolos que traducen sus sentimientos, creencias, relaciones cósmicas y alegorías al mundo natural y animal con el que compartieron su existencia. Estas formas simbólicas se manifiestan a través del arte, bien de un inciso o de una intervención premeditada o intencional, en cualquier forma de representación material, proyecta una cosmovisión no sólo compleja, abstracta o minimalista, sino profundamente espiritual, sensible y ritualizada, en la que arte y religión navegan una frontera frágil e incierta. En muchos casos, la inspiración venía como resultado del efecto psíquico producido por los alucinógenos en el rito de la cojoba, que es el rito, como se denomina el rito religioso taíno, y la cojoba era pictademia peregrina, un tipo de tamarindo macho que produce ese alucinógeno, y que permitía una exagerada deformación imaginativa producto de la droga y que era aprovechada por esos artistas para plasmar sus figuras abstractas, geométricas y animalistas. En nuestro país, las cuevas, cavernas y cavidades son acompañadas de un imaginario creativo y especulativo también, que va desde la consideración de espacios peligrosos, como de connotación mágico-religioso, o de posible escondite de tesoros y botijas, de riquezas taínas y de la época colonial, como oro y otras prendas de sin igual valor, sobre todo poseedora de un depósito de arte rupestre de gran significación patrimonial. Por todo ello, la espeleología aporta enormemente el conocimiento de estos sitios naturales y de su estrecha relación con la cultura humana, por ser la ciencia que se encarga del estudio pormenorizado de todo lo que se desarrolla alrededor de una cueva, caverna o cavidad, desde su formación geológica, evolución, su biodiversidad, flora y presencia acuífera, hasta las manifestaciones más destacadas de la cultura humana. Manifestaciones visibles en su enterramiento, distintas formas de ocupaciones y en el arte rupestre que engalana sus paredes, estalactitas y estalagmitas, convirtiéndola en una verdadera galería de arte prehistórico. Sin embargo, el apasionante mundo mítico es el que ocupa un lugar preponderante en estas manifestaciones artísticas precolombinas nuestras, donde aparecen verdaderos relatos acerca de dioses, personajes y leyendas propias del mundo metafórico de la mitología taína. Los personajes que mencionan el mito de la creación, el pájaro carpintero, diseñador de las formas humanas, el mito de Adán y Eva, el huracán, el mito de Yayael, que acaba de ser mencionado por Adolfo López, ligado al castigo del incesto, que es como se interpreta. La muerte representada en Coaibay, el nacimiento de los ríos y el mar con la ruptura de la calabaza, de Minyán Caracaracol, que es quien los representa, que es el origen del mar, del cielo y de la vida. El soy guanayel, el origen de la vida, como las cuevas de Cacibajagua y otras. Por otra parte, la aparición del hombro occidental en suelo americano se registra como parte de la inventiva taína. Es decir, que la mitología taína previó también la llegada de quienes lo exterminarían. Hombres con barbas, interpretó quien trabajó esos mitos. Hombres con barba, trajes y parafernalias distintas a las taínas, representando el fin del mundo. Coincidencialmente llegaron los españoles que conservaban estas características, dicen algunos estudiosos. También son parte de la historia que relatan esas pinturas que más que arte animalista y figurativo, propiamente es también de alto contenido abstracto y simbólico, en el cual cada figura representa más de lo que ella expresa en sí misma. De ahí su valor y fuerza simbólica. Lo mismo que en las cuevas de Lascaux, en Francia, Altamira, en España, Tasilí de Sayer, en Argelia, en el norte de África, el arte rupestre de los taínos convirtió las cavidades rocosas de la isla de Santo Domínguez en murales de gran valor expresivo, constituyendo estos petroglifos y pictografías, una de las manifestaciones de carácter ritual, mágico, mitológico, más representativas de las culturas aborígenes que habitaron las Antillas. Asimismo, los motivos esquematizados o naturalistas del lenguaje parietal prehistórico que aún se conservan en ocultos santuarios subterráneos son importantes vestigios testimoniales del sistema de pensamiento, las creencias ancestrales y los rituales propiciatorios de los taínos. En estas evidencias arqueológicas pueden apreciarse la calidad de ejecución, el concepto, las técnicas empleadas y el estilo característico de sus creadores que denotan ser obras de verdaderos artistas, quienes en ocasiones aprovechan en forma de relieve escultórico las posibilidades expresivas de las propias superficies rocosas o grutas. Hoy ese arte rupestre aborigen comienza a valorarse como patrimonio cultural digno de ser sometido a la UNESCO como patrimonio mundial. Actualmente se ha incluido en la lista tentativa de la República Dominicana. El estudio y conocimiento de este legado patrimonial representa la única evidencia gráfica de las actividades humanas previas a la conquista y colonización europea de la isla. De modo que estas huellas artísticas plasmadas en el interior de las cavernas son un recurso invaluable para conocer la complejidad social, las habilidades plásticas y la cosmovisión de los grupos aborígenes que nos antecedieron en el poblamiento de nuestra geografía insular. De ahí la urgencia de la debida conservación y protección de estas voces del pasado para que permanezcan inalterables y puedan ser apreciadas por las presentes y futuras generaciones. La Fundación Eduardo León Jiménez y el Centro León, junto a la Fundación García Arevalo, convencidos del valor patrimonial, estético y ritual del arte rupestre en la República Dominicana, se unen para hacer posible que esta obra, La Memoria de las Rocas, Arte Rupestre en la República Dominicana, del investigador y arqueólogo Adolfo López Velando, llegue a los públicos interesados y al sistema educativo nacional dominicano, siendo la misma de gran calidad profesional, editorial e informativa, haciendo el autor a través de ella que se conozcan la fuerza estética, complejidad cultural y a la interioridad de la mentalidad de estas sociedades que forjaron los primeros cimientos de habitabilidad en las Islas del Caribe. Esta obra de Adolfo López convierte la roca en libro de las epopeyas de estas culturas y su arte rupestre en páginas y palabras de su cosmogonía. Razones suficientes sobran para celebrarlo como muestra de un pasado que se hace presente a partir de la grafía, el trazo o el signo que nos transmiten sus creativas figuras, haciendo gala de una mentalidad compleja que supo dejar sus huellas en estas rocas como petrificación memorial de su existencia y grandeza cultural. La arqueología dominicana posee importantes colecciones que explican el sitial alcanzado por la civilización taína en el Caribe Mayor, siendo Santo Domingo asiento principal de estos dominios culturales. Colecciones del licenciado Bernardo Vega, del ingeniero Gustavo Taveras Grisser, el señor Rafael Esteva, el ingeniero Elpidio Ortega, el historiador Manuel García Arevalo o la grandiosa colección del Museo del Hombre Dominicano como la del Centro Cultural Eduardo López Jiménez y del Museo Regional Arqueológico Alto de Chabón, nos indican la magnitud de estos pueblos que habitaron estas tierras donde se produjo el primer encuentro de dos mundos en el 1492. La trascendencia de este momento histórico ha sido recientemente trabajada por la Universidad de Leiden de Holanda con el proyecto Nexus 1492, auspiciado por la Unión Europea, el Consejo Europeo de Investigación y otras instituciones, complementando los estudios anteriores sobre estos flujos y aportes culturales. Esta obra del arqueólogo Adolfo López parte de una política editorial de la Fundación Eduardo León Jiménez, compartida con la Fundación García Arevalo, con el propósito de preservar, estudiar y poner en valor el patrimonio cultural dominicano. El arte rupestre dominicano es un valioso tesoro patrimonial único en el mundo, perteneciente a una región, el Caribe, que fue asiento principal del legado cultural de los arahuacos, conocidos más luego como taínos. Por tanto, es para nuestras instituciones motivo de regocijo en esta Feria Internacional del Libro de Madrid-España, continuar esta labor, estos apoyos a investigadores y estas alianzas institucionales con el sector público y el privado para divulgar y proteger nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.